¡Hey! ¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Hoy es un lunes más de Jugando Videojuegos ¡En Vivo! Jugando maquinitas, ¿no? Estaría más padre así, maquinitas. Yo creo que vas a poner el Nintendo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sirve? A ver, Bernie, ¿sirve este? Sí, sí. Sí, ya jalo, sí sirve. Circus Charlie, vamos a ver qué tan fregados están. Se comen las... Señor de la papelería, su máquina se traga las fichas. Se traga los créditos. Ahí está, pero no la... A ver, a ver, otra vez. Échale otra. Ya, no, no. Es que no la sabes echar. ¡Saludos, Javier Leal! Saludos, amigos. Vamos a jugar. Vamos a echarle dos fichas. ¿Se puede de dos? A ver, va. Creo que se puede de uno y luego... Easy, ¿normal? No. Easy, easy. O normal. En easy, sale. En fácil, porque así estamos medio piedras. Igual. Ah, es igual. Ahí está. Ah, entonces sí jugamos uno a uno, ¿verdad? Sí, vas tú. ¿Lo hago yo? ¿Con cuál se salta? Ah, con este. Carlos Arteaga. Saludos, amigos. Saludos, Carlos. ¡Ah! Duró mucho Bernardo. Es muy bueno. Vamos a ver qué tan piedra soy yo. Que a mí el Circus Charly no... ¡Ah! 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 ¡Ellen Ortega! Adoraba esos juegos. ¡Son la onda esos juegos! ¡Ah! ¡Eran maravillosos! ¡Ah! ¡Chihuahuas! Vamos a ver. Lo que hemos jugado hace como mil años, ¿verdad? Tiene mucho tiempo que no lo juego. Tienes que esperar. Y es muy diferente a la... Sí, mucho. Mira, aquí el problema es que... Ahí va. Ahí va. El Kung Fu también era genial. Dice... Alfredo Ortega. Sí. Ahí era la onda. El Kung Fu. Ya llegué. Ya llegué. ¡Score! ¡Score! ¿Cuál llegué? ¿El 1 o el 2? Compartan este videojuego, amigos, para que más personas vean lo que era jugar videojuegos en maquinita. A ver, normal. ¿Es player 2? Ah, claro. Ah, sí. Es básicamente el nivel 2. ¡Ah! ¡No caminó! Va. Va Bernardo en el nivel 1 todavía. ¡Chihuahuas! Debió saltado. No. No, porque te cae el león en la... En el fuego de abajo. Igual ahí. Aguas, aguas. Sí. Dale, dale, dale. Ahí está. Ya llegaste. Ya llegaste. ¡Ay! ¿Dónde puedo conseguirlos? En emuladores. Hay... ¿Cómo se llama? Emule... Mame. Mame y es un emulador. Este... Y ahí para computadora. Le puedes conectar inclusive tu control. Y ahí puedes jugar los juegos que quieras. Y puedes jugar todos los que quieras. ¡Ah, tonto! Aquí estás jugando una maquinita. Tal cual. Ajá, esta es la maquinita, maquinita de las... De farmacia. Sí, sí, con control toda la que se ve. ¡Ah, le di! ¡Avanza! ¡Ay! No había avanzado. Jueguen Battletoads. Eso es cuando juguemos en el Nintendo, jugaremos Battletoads. Sí. ¡Ah, brinquen los dos! Está muy bien. ¡Calla, calla, callala! Casi llegaste. Me faltaba muy poquito y se acabó. Game over, boy. Ya pon tu nombre. Se va a borrar. Vamos. Va, Berni. Quedé en segundo lugar. No, pues no. Bueno, vamos a ver. Igual ya fue game over de los dos. ¡Ja, ja! Ya no te dejó jugar. ¡Ah, no! Ah, sí, ahí va, ahí va. Voy, 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 voy. Voy aquí en los dos. El de arriba. Ese. No. Luis Wilfrido. Ya, ya, ya. Dice. ¿Para cuándo el Cruzan World, por favor? El Cruzan World. Ese no sé si está aquí. No sé. Vamos a salir. No sé ni cuál sea ese. Además debe estar por aquí. Algún Metal Slug. Dicen que si tenemos algún Metal Slug. Sí, deben estar todos aquí. Contra. ¿Cruz? Dijo, creo que. Ajá, sí, es. ¿Cruzas? ¿Cruiz? 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 No, no hay. No, no hay. No, no hay cruiz. A ver, alguno de los, este. ¿De los Metal? De los Metal. Ah, este, este. Vamos a jugar, este. Este que es, no lo sé ni jugar. No, ponlo en Metal. Yo no sé jugar eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Consigue la pistola y jugamos Dog Hunt. Metal Slug. Uno, dos, cuatro, cinco, X. El X es bien bueno. El X. Vamos por el X. El X es bien bueno. No, allí, sí. Este, ¿qué? ¿Tendrán Metal Slug? Vamos a jugar Metal Slug. Este, Cruz and World, pues, cuando lo encontremos, no sabes cuál es. Luis Wilfredo, saludos a Venezuela. Según yo, el Cruz and World que dice él es de sesenta y cuatro. Battletops, hasta que terminamos mintiendo. ¿Puedes jugar también? A ver, vamos a ver. Estamos en maquinita, eh. No, no, no estamos en consola. No es un emulador. Esto es una maquinita. No es un emulador. Aquí se podrían jugar dos, ¿no? Sí, estamos dos. No quiero ser el malo esto. Vamos, chicos. Saludos a Julián. Salto. Ahí está. Me parece muy bien, esa mujer. variente. Hayeno, hayeno... Me pasé, me pasé de vento adelante, me cayó antes Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé, me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Me persiguen, me persiguen, me persiguen Me pasé, me pasé Ya me eché uno, ya me eché uno, ya me eché uno ¡Saludos a Puebla! ¡Saludos amigos! ¡Ay, nos quedó un poquito! ¡Listo! ¡Alberto Garza! ¡Buenas tardes! Recuerdo que salían burbujas y ponías unos arpones para romperlas ¿Cuál es el que me habías dicho, no? Sí, de hace ratito ¿Cómo se llama? No sé, ahorita la vemos No te buscamos No sé, sí, sí, ese ser de aquí ahorita la vemos justo y me ganan a mí dispara, 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 vamos voy, voy, voy ok si, es que no iba a disparar cheguas se me tengo que salir dice Raúl Márquez recuerdan un juego de arcade donde los protagonistas golpeaban con yoyos si, se llamaba ay, como se llamaba si, si me acuerdo y salió también para la segan y el mes puede haberme ataque, 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 ataque sácale uno se llama, es un juego dj, dj álbum dj kit creo eso eso de que no dispare automáticamente es ahhh ahhh ah ya me morí ya ya me morí también jajaja ese es ese juego que preguntaron de los tarpones entre las burbujas creo que se llamaba Pank salió un personaje que se llama Don Tacos ah lo acabamos de ver lo acabamos de ver Pank no estaban de los primeros ah este hay que echarnos el el hipódromo otra vez es que ese mendigo no nos dejó ganar a ver vamos a ver este y uno se cansa ¿no? se llama se llama ese juego de los y déjame salgo ok saludos Armando Torres ¿cómo estás? hola aquí echando moneda no se donde estén ustedes pero va a ser a lo rato muy bien ay no yo muy bien eh si pero horrible que console es una maquinita miren ay perdón aquí está la maquinita aquí se les echan las monedas como en este caso donde vamos a echar la moneda aquí está y pues ahí ya juegas corre, 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 corre corre, corre ya empezó y ¡ahhh! Ya 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 ¡Listo! ¡Fuera! Vamos a necesitar tus llaves de la maldita tía de monedas. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Tengo una contra el mago ese. ¿Te la debe? Me la debe ese mago, gandalla. Pero no te alcanza para nada. ¿Están foto props? Sí. Ah, puro hachazo, pelona. Puro hachazo. ¡Ah! ¡No, musí! ¿Cuánto le pega el hacha? Sí, le bajó un brazo. Le bajó así. ¡Ah! ¿Por qué sale el hacha en trics con los otros? No, porque el dragón está muy largo. No sé, está muy alto. ¡Saludos, juego amigos! ¡Compartan este video! ¿Puedo comprar esta? ¿Ya ves? Esta no quiero usarla. Poder, entrenar, poder. Me restaura vida. No, mejor me espero para... El hacha, ¿no? El hacha, sí. Ah, pero es que este es... Por eso, le baja más rápido y le destruye el escudo más rápido. ¡Ándale! Dale. ¡Chihuahuas! ¡Y qué gacho! ¡Más! Vamos a ver hasta dónde lo puedo lograr. ¡Continúe, continúe, continúe! ¡Ah, ¿continúarle? ¡Órale, pues! Con el hacha también. Vamos a ver. Me va a dar una arrastrada. ¡Ah! 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 Es que sí está muy corta el hacha. ¡Ah! Es que sí está muy corta el hacha. Mejor sí, mejor vete con la espada. Sí, es así. Ni siquiera te le acercaste y le pegaste. ¡Ah! Dice... Daniel Álvarez, la ves pasar. No he podido ir con el viejito. No, no he ganado. No, no estudiamos. Es como cualquiera de la escuela. Haces la tarea un minuto antes. Y ni tarea porque así lo prendimos y empezamos a jugar ¡Ya muere! Me dolió mi mano El pan, a ver si está A ver si está el pan Aquí no las debe el viejito Tenemos que llegar al viejito No tenemos suficiente dinero Nos falta un poco No, este no, porque es tenista El largo Ni modo, es el espada Consta, Bernie No sé Acércate y pégate El H estuvo buena Dos golpes Le corté la cola Nunca lo había hecho El H está muy, muy caliente Más que muy chica Es nomás uno De una cara ya Le gané Ok, ahora sí compraremos la larga Para echarnos al... Cooperacha dice Armando Vamos a hacer cooperacha ¿Para qué? ¿Para ganarle al viejito? Para ganarle al viejito A ver Esa es la que hay que usar Ahora vamos a comprar este Nos quedamos con 130 monedas Ya no podemos comprar nada Esa con el hacha Mejor de una vez al viejito Mejor de una vez al viejito Con el viejito como... ¿Cuál era? Yo supongo que con el hacha ¿Por qué se le pega desde muy lejos? No, a la cabeza Es lo que trato Es que no ¿En serio estás pegando? Más bien Donde le pegas Más bien No, no es necesario La cabeza Eso sí le dolió Cuatro golpes más ¡Ay! ¡Ay! ¡Dos golpes más! ¡Ambas! ¡Pero que ya no te pegas! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Esperame! ¡Desespero! ¡Vasper, gana, gana, gana! ¡Voy, voy, 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 voy! Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Échale la moneda! ¡Ay! ¡No entra! ¡Rápido! ¡Tres! ¡No entra! ¡Tres! ¡Dos! ¡No entra! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh! ¡Qué la canción! ¡No entra la moneda! ¡Ay! ¡Esta ya entró! ¡Maldición! ¡Ay! ¡Este! ¡Pues ya! ¡No, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál dijeron? ¿Punk o qué? ¿Cuál? ¿Pegley? ¡El de las burbujas ese! ¡P! ¡Oja! ¡Chijoda! ¡G! ¡Chijoda! ¡Cállame! ¡Paa! ¿Cuál era? ¡Pocket! ¡Pulsar! ¡Sailor Moon! ¡Mira! ¡Poz! ¿Cuál de Sailor Moon? ¡Ah! ¡No! ¡No sé jugarlo! ¡Pero si quieres! ¡No! ¡Deja ver si encontramos el de la! ¡El que nos! ¡El que nos! ¡Comentaron! ¡Este es! ¡No! ¡No! ¿Dónde estaba? ¡Tú lo acabas de ver! ¡Sí! ¡Lo vi desde el principio! O sea que estaba como por la letra B o una cosa así ¡Balloon! ¡Algo! Peche ¿Es este no? ¡No! ¡No! ¡Ese no es! ¡Pegle! ¡Este es Paz! ¡Mira Paperboy! ¡Uy! ¡Paperboy! ¡A ver! ¡Ese! ¿Este? ¡Ese es parecido! ¡No es igual! ¡Pero es parecido! ¡Es muy parecido! ¡No! ¡Pero sale este! ¡A ver! ¿En lo que voy por la llave? Bernardo ya tuvo que ir por la llave porque es una maquinita tragamonedas César Sí Sí César es una tragamonedas y realmente sí se las traga The Nankyu Voy a hacerlo en principiante porque se lloró en maleta Ahí está ¿De dónde sacaron tanto Arcade Retro? Es una maquinita Es una maquinita viejita Ahí está Es un Arcade que compró Bernardo supongo este y trae quién sabe cuántos juegos creo que trae casi todos ¡Get ready! ¡Go! Exacto se le llama Arcade Multijuegos creo que tiene todos los juegos o la mayoría no todos de los 80 y los 90 no todos la mayoría no todos no todos ¡Hola! ¡Sáquenlo de los malajas! ¡Ah! ¡Sáquenlo de los malajas! Y para que vean el tipo de tele, que es de los de antes, no es de tener pantalla plena. Bueno, ya lo empezamos a hacer. ¡Ah, ya me pegó una bolita! ¡Ah, me agarraron entre dos mendigas bolitas! ¡Ah, no puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Ah, me agarraron! ¡Viva la balanza! ¡Viva la balanza! ¡Viva la balanza! ¡Viva la balanza! Aquí es donde viene lo bueno Porque me tengo que bajar Saludos Ismael Vamos a ver Ahí está Ay, apenitas Compraron la maquinita o están en un lugar Para ir a formar mi moneda Estamos en casa del buen Bernie Porque esta está en el estudio Entonces pues Han jugado Midnight Wonders No le recuerdo A lo mejor Bernie ahorita que venga Ay, se me gusta Get ready Go Get ready Go Get ready Go Méndigas bolitas, a ver, no vas a dejar bajar, tengo que bajar, soy un master Bernie, que si la conoces, no la conozco, ¿Recuerdas que en esa época, cuántos lugares de maquinitas había en tu colonia o en tu ciudad? Había como 10 farmacias en mi colonia. Pero, ahora sí, siempre había más maquinitas, más juegos, pues. Si. Yo, cada que abriera una nueva en algún lugar, iba y veía qué juegos diferentes había, y aún así, en muchos nunca los conocí. Ese, por ejemplo. Esta base, no me gustó ninguna de mi comunidad. No, yo tampoco la recuerdo. ¿Qué puede? Ok, esta va a estar buena. No te tiene que tocar la banula, tienes que cuidar a la bomba. ¡Ah! Me dio, por andarme cuidando. Se acabó, va a dormir. Ok, entonces, te quedas a pintar y nos dejaste recuerdos. ¿Cuál nos habían dicho? Kung Fu, ¿no? Kung Fu, ándale sí, Kung Fu. A ver qué tal maletas estamos. Otro un. K, Pac-Man, JK. No, pon Kung Fu. Kung Fución. Ay, qué buen sillón. Clax. Este juego es bien bueno, lo estaba jugando en el SEGA. Es buenísimo el deseo. Sí, Clax. D, C. Sí, este es como el estudio D o E. Por ahí así. Han jugado... Ah no, el de Midnight Wonders. Hay que ver si lo estamos. Estamos en vivo. Juego, amigos. Vamos a tratar de estar todos los lunes, antes de empezar el baúl del coleccionista, jugando EpiBomb. Con monedas. Oh, juego retro, ¿verdad? ¿Sabías que esta fue la primera maquillita que yo jugué en la vida? Sí, yo también. Esta fue la primera y después jugué el doble dragón. Donde yo lo jugaba en la pantalla era verde. Ah, ¿era verde? Sí. Era verde, era pantalla monocromática verde. Era una farmacia... No, era una papelería. Afuera de la escuela. A mí me tocó esta maquillita a colores ya, pero me la tenía muy pequeña. La maquillita era muy chiquita. Esa es la maquillita. Se me olvidaba cómo hacer esto. Es hacia arriba. ¿Ya se ha bajado? Sí, se me había olvidado. Juegan Sunset Riders. Yo creo que terminamos el programa con Sunset Riders. Cuando salió el Nintendo, este fue de los primeros juegos que salió. Y yo me acuerdo que quería el Nintendo para poder jugar este juego. Sí. Ándale. 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 Sí, guaguas. A mí el juego que más me atrapó de Nintendo fue el tenis. Por lo que jugaba con mi abuelo. Un poco. Y ganamos la copa. Sí. Ganamos $50,000 dólares o $5,000 dólares. Por cuánto era. Sí. También jugué el Pro-Band. También jugué el Pro-Band. También jugué el Pro-Band. Cállate. Se agarraron. ¡Avanza, avanza, avanza! Por si no siguen saliendo al infinito y más allá. ¡Eh! ¡Cinfo Master! Dice Hugo. Saludos. Eh... Jueguen. ¡Ah! ¡Ah! Corre porque te voy a seguir agotando cuchillos. Ahora, venganza. Porque si no te va a alcanzar. No. Es que si sale él, ya no salen los demás. No seas tramposo, Bernardo. ¡Ah! Llegó el malo. Me salió del palo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Basto! ¿Este mismo? ¡No voy a pasar del primero! No, pues yo no pasé. Ahorita lo vuelvo a jugar. Miren el maquinito de que se traga las monedas. Es que no están brillosas. Señor tendero, su maquinita no sirve. ¿Y no? ¿Estas dos las regresa? A ver, a ver. ¿Por qué te sija alguna? ¡Hola! Ahí está, mira. ¡Qué poco! Vamos a darle. Vamos a salvar a Silvia. ¡Juegazo! ¿Spartan X? Ah, sí. Spartan X. ¿Cómo era? Y hacia arriba... Este es el... Hace poco para el iPhone salió este juego. Sí. Pero es una chafés. Porque no es el juego completo, nomás es un sinfín. A ver. uh... ¡Uf! удra, füh'a! ¿Ya ves? H Competition & Fer. hubo ACF ahí me crecieron las orejas de tanto jalón que me dieron mis papás claro, yo aquí perdí tantos kilos de tortillas, no sabes cuántos yo guardaba lo que me daban para el recreo ahora ahí viene el del palo es que este no avanza y brinca ¿ya viste? no, 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 te espero si, no, en el juego de Nintendo brinca hacia adelante, en este no no, no, no son los detalles para que quieras más duro dudo que alguien lo haya acabado si, yo lo acabo varias veces ¿este o el de Nintendo? este y el de Nintendo en su época, ¿verdad? y en emulador en emulador, sí con un millón de monedas, obviamente el problema es cuando no tienes monedas vente no, no te aparecen ahí sí brincó para adelante ya me dejó sin sangre órale perro, dice no, está cañón no, brinca para donde yo quiera se acabó se burla de ti sí hasta crees que va a brindar para adelante iluso lo que más me gustaba eran los enanitos en la segunda parte en la tercera parte y fue el Gonzalo el Maranazo sí ya estuvo ven para acá creo que esté gordo así como va directo a la derecha a la flecha al pecho déjame los de todos estos órale sal le gané perdón si los dejé sordos amigos pero está muy bien yo perdí a mi novia por estar jugando todo el día saludos desde Tuzla, Oklahoma saludos a los United antes corre antes de que se explote ya brinqué ya brinqué hijo de tú hasta ahí llegué sale ya no quiero saber nada voy una vez una vez más una vez más saludos amigos estamos aquí en vivo este antes de empezar el baúl del coleccionista tiene que quedarse porque hay cosas bien padrísimas salvamos a Silvia salvemosla hoy en el baúl del coleccionista les vamos a contar historias de muchas cosas de terror de terror de cuando te tiraban los juguetes a la basura y pasaba el camión de la basura de cuando te costaba mucho comprarte algo y se te rompía la primera que la sacabas de la caja de cuando le querías poner un arma a los G.I. Joe y se rompía el pulgar lo bueno es que ya los se ha arreglado ¡Fuera! ¡Órale! ¡Rot! hasta ahí llegó Bernie un día les voy a enseñar a reparar esos pulgares y a las piernas de He-Man y todas esas cosas para que hagan su coleccion desde muy barata ¡Fuera! ¡Dale! 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 cuando te compraron el huesodonte de combate y se rompía la primera se rompía cuando metías el primer monota ya mejor no lo ya después de tres sí, ya no lo agarraron ya no le ponías ningún mono no, no ¿sabes que el huesodonte que yo rompí no era mío? yo nunca tuve el huesodonte de combate y me gustaba un buen y un amigo lo tenía y le puse las figuras y lo rompí ya nada más un suspiro de Bernardo hasta ahí ¡Chale! ¿Cuántos pisos son en total? ¿Cuatro o no? Son cinco cinco pisos cuatro o cinco es primero es el este mira acá están arriba cinco pisos ah pues sí está el del boomerang que es el que sigue está el negrote el primero que es el este el palo el chinolote y el gordo escupe fuego el gordo y el Mr. X no yo soy muy mal ya ok ya este con cuál dijimos sunset rider si terminamos este programa vale sunset rider a ver búscale rs aquí está es es sun so sun más abajo más abajo street fighter super ya te pasaste sun es l-n-n m-n-o-p sunset riders aquí está ok amigos esto es por ustedes tres vidas cada uno no a ver vamos a ver cuántos tres monedas tres ponle cuatro porque si uno no agarra está bien cuatro ok amigo échale la suya ah esta no jaló el señor de las maquinitas que es bien tranza a ver estas dos no jalaron hay que ponerlas por allá ahí está amigo vamos a estar apriétale el uno yo quiero al mexicano bueno el azul diez mil dólares de recompensa por simón gripe salió rebueno este no jalón p gui i u r u 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 La ventaja y la desventaja es que como no jugamos estos dos nunca, es como si fuera la primera vez que lo jugamos. ¡Órale, órale, órale! ¡Sáquense ahí! ¡Que nos bajemos, dice! ¡Nos bajamos! Pues si está caliente, nos bajamos. ¡Corre, corre, corre! ¿Recuerdas el de los vaqueros galácticos? ¡Ah, cómo no! Este se parece a uno de ellos. ¡Ah! ¡Cortinúo! ¡Ah, me cortó el toro! ¡Ah, hay una home estrella! ¡Ah, ya se quedó atrás! ¡Ok, aquí sí! ¡El primer jefe! ¡Con el mexicano, dicen que sí! ¡Con el mexiquense este! ¡Oh, me sacrificé por el equipo! ¡Sale! ¡Ya está, para que le des nomás ahí! ¡Sí, guaguas! ¡Me agarró en pleno salto! ¡Ya me dio! ¡Pleis continue! ¡No la agarró! ¡Dale, dale, dale! ¡Es como Mario Bros! ¡No! ¡Muy me con mi dinero! ¡Entiérrenme con mi dinero, dice! ¡Dice Constance! La única forma de que terminé ese juego es en PC. El nivel del caballo es difícil. ¡20 mil dólares por Hawkeye Hank! De hecho, muchos juegos yo también los terminé en PC. Porque nunca, en las maquinas, nunca te voy tanto dinero para terminar un juego. ¡Ah! 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 ¡Me tiró el caballo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ey! ¡Cáltale, sáltale! ¡Ah! Ah, me echaron un tronco, ni lo vi. No voy, pesan moneda. Están me jalaron. Ahí viene el tren. Disparales adelante, yo disparo para arriba. Yo estoy con los de abajo, yo estoy con los de abajo. ¡Dios mío, qué buenos somos! ¡Dale, dale, dale! Bernardo, su táctica de darle la vuelta a la palanca es buenísima, eso. ¡Ah, ya traigo dos rifles, mira! ¡Ah, nos vimos menos maletas! ¡Mira que esto estuvo bueno este! ¡Ahí vienen, acá hay dos, dos! ¡Más de ese lado y de ese lado! ¡Ok, va! ¡Y ahora traigo! ¡Ay! ¡Chivo, aguas! ¡Ah, me atrapó! ¡Y ya me ganó! no le doy ni porque esta gigante estoy sudando por favor amigos pero asi de de veras mal, mal, mal ah si Disparenle a los enemigos me voy de izquierda, bueno no se que mano es esto, me voy de esta mano estamos empezando a morir de 10 minutos que se que estoy haciendo Bernie no puedo ver dice 30 mil por el Dark Horse que es el mas dificil de todos hay no me acuerdo tengo una algo se que hacen me dio un talvosentacion sacame ultima moneda Ya se metió a la cantina a salir villago este hombre otra vez Que bueno que yo estaba arriba Me pegaron arriba Eso fue un viejaro mexicano Ay Mr. Rico Nos queda esta vida y se acabó Ok el ultimo El tambien es super grande la bateria No Ya mira no Dale amigo al vaquero Bueno Juan amigos Gracias por estar aquí Nos vemos la proxima semana si todo sale bien Jugando maquinitas en vivo Soy Eduardo Mendes Yo soy Juan ma pero no se despeguen Porque en un ratito esta el bowl del coleccionista Así es que quédense por aqui Porque se va a poner bueno 8 de la noche horario del centro de Mexico Empezamos el bowl del coleccionista Adios Gracias Adios 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 Gracias.